El tránsito de Venus El tránsito de Venus es un fenómeno en el cual nosotros, como observadores que estamos en la Tierra, vemos al planeta Venus que pasa por delante del disco solar. Es un fenómeno bastante raro, ocurre en periodos que oscilan entre los 125 y 105 años de distancia, ocurre siempre en parejas separadas por 8 años. Entonces este año, 2004, ha habido un tránsito de Venus y se repetirá otro en el año 2012. La importancia, estos tránsitos han sido muy importantes desde el punto de vista histórico, ya que fue el primer método que utilizaron los astrónomos para determinar la distancia que hay de la Tierra al Sol y al resto de los planetas. Durante el siglo XVIII se realizaron las primeras expediciones científicas que fueron en 1761 y en 1769. En las expediciones de 1761 destaca la que realizó el astrónomo francés Guillaume Le Gentil, que se fue hasta la India para poder observar el tránsito. Por razones políticas de guerras entre Inglaterra y Francia, no le dejaron desembarcar y llegar a tierra, tuvo que observar el fenómeno desde el puente del barco en el que estaba. Como sabéis, los barcos se mueven mucho y esto no le permitió realizar las medidas con la precisión que necesitaba. Como después de 8 años iba a producirse el siguiente tránsito, Le Gentil decidió quedarse por allí, por la zona, para esperar la siguiente oportunidad. En 1679 se produjo el segundo tránsito, Le Gentil ya estaba en la India y tuvo la mala fortuna de que justo cuando iba a empezar el tránsito se nubló y estuvo nublado durante todo el día hasta después de finalizar el tránsito, con lo cual a pesar de haberse quedado allí 8 años esperando, no pudo realizar ninguna medida. Después volvió a Francia, donde le habían dado por muerto, se habían repartido todas sus cosas, su trabajo había sido dado a otra persona, entonces se encontró con que no tenía nada. La historia tuvo un final feliz porque le devolvieron su trabajo y se casó con una señora rica, entonces sus problemas, pues parece que su suerte cambió un poco. Otra expedición famosa del año 1769 fue la del capitán James Cook que llegó hasta Tahití para observar el tránsito. James Cook tuvo más suerte que Le Gentil y sí que pudo observarlo y nos han dejado muchos datos sobre ello. A pesar de ello, las mediciones que fueron realizadas en estos dos tránsitos no fueron lo suficientemente precisas como para determinar la distancia del Sol a la Tierra. Y hubo que esperar más de 100 años, hasta los tránsitos de 1874 y 1882, a tener medidas lo suficientemente precisas gracias a las nuevas tecnologías que se habían incorporado a la astronomía, como era el uso de mejores telescopios o la utilización de la fotografía. Y entonces, ya a raíz del último tránsito de 1882, el astrónomo Newcomb pudo realizar una estimación bastante exacta de la distancia de la Tierra al Sol y de la distancia del Sol a los demás planetas del Sistema Solar. Históricamente, la observación precisa de los tránsitos de Venus tenía mucho interés para conocer la escala del Sistema Solar, para determinar precisamente la distancia de la Tierra al Sol. Hoy en día, el interés que tiene el tránsito de Venus en sí, en lo que se refiere al estudio del Sistema Solar, es más bien histórico. Es reproducir observaciones que hicieron historia de la ciencia y que permitieron descubrir la escala de nuestro Sistema Solar. Sin embargo, esta técnica de los tránsitos en la actualidad tiene un interés nuevo y es el interés de observar y descubrir tránsitos no ya en nuestro Sistema Solar, sino en otros sistemas solares, sino en otras estrellas con planetas, como la Tierra o que Venus, que pueden pasar por delante de dicha estrella y producir una pequeña disminución de la luz. Nosotros, en el último tránsito de Venus, hicimos una experiencia destinada a conocer mejor este fenómeno. Nosotros hicimos fotometría integrada del Sol, es decir, observamos el Sol tal como observaríamos otra estrella más alejada e intentamos descubrir si el paso de Venus por delante del Sol disminuye en conjunto la luz global que nos viene del Sol. Todavía no hemos reducido nuestros datos, pero la idea es, a partir de estos datos, ver cuál sería el aspecto de un planeta parecido a Venus pasando delante de una estrella parecida al Sol para ver si efectivamente esos efectos los podríamos detectar en otras estrellas y de esta forma podríamos descubrir planetas parecidos a Venus o parecidos a la Tierra en otras estrellas fuera de nuestro Sistema Solar. La Tierra Tomas 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.